Manejo de Procesos Empresariales de la administración. Hemos visto tanto la teoría clásica como la teoría científica, la teoría del comportamiento y el gotasotas de otros autores que han venido enriqueciendo lo que son las teorías administrativas a lo largo del tiempo. En este caso, veremos lo que es la teoría neoclásica cuyo autor principal es Peter Drucker. Peter Drucker recoge de las demás teorías quizás las principales características para poder llegar a definirla en su teoría neoclásica y es principalmente los autores Taylor y Fayol quien vienen a enriquecer esa teoría neoclásica de Peter Drucker y él continúa con algunos principios y algunas características aplicables a la organización siempre en busca de la productividad y en busca de la eficiencia en cada uno de los procesos. En nuestra siguiente diapositiva veremos lo que impulsó realmente Drucker en la administración por objetivos. Peter Drucker, si me permiten lo voy a leer textualmente, decía la administración por objetivos da resultados si se conocen los objetivos y el 90% de las veces no se conocen. Es decir que las organizaciones desde la alta gerencia siempre han pretendido formular una serie de objetivos organizacionales pero si en escala no se conocen esos objetivos, entonces pues de nada sirve porque quizás no se pueden llegar a cumplir tal vez por ese desconocimiento de los colaboradores dentro de la organización. Si dentro de esa organización no conocemos los objetivos pues nos va a quedar muy difícil llegar a poder cumplirlos satisfactoriamente. Entonces en eso se basaba lo que era la administración por objetivos. ¿Cómo podemos llegar a formular objetivos claros? ¿Cómo podemos llegar a hacer un despliegue en cascada de esos objetivos para que toda la organización esté hablando hacia el mismo sentido y hacia el mismo cumplimiento de objetivos? Y para esos cumplimientos de objetivos, Peter Drucker proponía como principal eje el aprovechamiento del conocimiento. Entonces Peter Drucker decía que el conocimiento es el que nos puede llevar a dos características y dos ejes también fundamentales en la productividad de la organización y es precisamente eso, productividad e innovación. Entonces para Peter Drucker las tareas que eran conocidas y si teníamos afianzado el conocimiento de esas tareas que conocemos y que se ejecutan dentro de la organización, si tienes el conocimiento vas a ser productivo. Y si las tareas son desconocidas porque quizás son productos nuevos o nuevos procesos, pues si tienes el conocimiento puedes llegar a generar innovación dentro de los procesos. Entonces todo gira en torno a ese aprovechamiento del conocimiento de los colaboradores, tanto para ganar productividad como para tener innovación dentro de las organizaciones. Entonces de esta manera ganando productividad e innovación, pues vamos a tener procesos que realmente brinden dentro de la organización eficiencia en la ejecución de cada uno. De esta manera damos por terminado lo que son las teorías de la administración o por lo menos las principales teorías a lo largo del tiempo, muy básico de cada uno de sus autores para poder llegar a entender cómo generar unas políticas organizacionales basadas en las teorías administrativas. Muchas gracias. Gracias.